Hola a todos, el vídeo de hoy es mi participación para los NYX Spain Face Awards El reto consiste en recrear un maquillaje que sea inspirado en una diosa mitológica Yo he elegido a la diosa Gea porque es la diosa de la Tierra y porque es la que con los productos que me han enviado creo que puedo encajar un maquillaje más o menos al menos lo voy a intentar Y bueno, he hecho un pequeño boceto que os quería enseñar Más o menos mi idea es hacer como una mujer de madera porque para mí realmente la principal fuente de la naturaleza son los árboles que son los pulmones de nuestro planeta y quería hacer una mujer de madera con flores Entonces bueno, es un poco la idea que tengo, es el pequeño boceto que he hecho Quiero jugar mucho con los correctores, que sobre todo lo que han enviado son correctores Entonces quiero jugar con los correctores para hacer muchas formas de volúmenes Y después como hay muchísimos pintalarios de colores, pues insertar alguna flor Quizás por la zona de los hombros o algo así La verdad es que no lo tengo muy claro, no he tenido mucho tiempo para pensarlo porque además me voy de viaje, así que es un poco improvisado como la mayoría de mis caracterizaciones Y bueno, vamos allá, espero que os guste Como sabéis en este reto solamente hay que utilizar productos de la firma de NYX Entonces yo solamente tengo los productos que me han enviado, no tengo otros Así que yo normalmente suelo bocetar primero mis maquillajes sobre mi propio rostro para ver un poco por dónde voy a encajar todo el maquillaje Pero en este caso voy a ir maquillando directamente la piel Y bueno, espero que luego me encaje bien No he elegido un maquillaje como muy de curvas o mucho detalle O meter a lo mejor cosas sueltas Las flores sí, pero bueno, lo voy a dejar para el final Para encajarlas al final, sobre todo por la zona del cuello Pero el rostro lo tengo que hacer directamente Lo primero que voy a hacer es contornear el rostro Ya que quiero que sea, a pesar de ser un árbol como tal Quiero que sea muy femenino Entonces voy a marcar muchísimo todo lo que es el contouring Muchísimo todo, el pómulo Que quede unas faciones súper femeninas y muy alargadas Es mi primera toma de contacto con estos productos Así que a ver qué tal ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis marco muchísimo toda la zona del pómulo También estilizo la nariz Y voy haciendo también una forma en las sienes Para que el pómulo parezca mucho más grande Y mucho más estilizado Marco tanto por arriba como por abajo Vais a ver un montón de brillos porque hace muchísimo calor Y estoy haciendo el ventilador para que no haga mucho ruido Con el tono clarito ahora lo que hago es resaltar más las zonas que he dejado Para que tengan más volumen Lo voy integrando un poco Y ahora con la paletita de polvo lo que voy a hacer es matizar todas estas oscuridades Y integrar un poquito todo Antes de comenzar con la textura del rostro lo que voy a hacer es maquillar los ojos con estos tonos naturales Y voy a marcar bastante la cuenca también para que sea todo muy marcado en este maquillaje Lo que hago es matizarlo con la sombra marrón Porque es un producto muy graso y no quiero que se me escurra en 5 minutos con el calor Y ahora ya si voy a empezar con toda la textura del rostro Mi idea es empezar primero por productos de polvo para marcar un poquito las sombras Y después ir intensificando poco a poco con los productos grasos hasta llegar al eyeliner Y terminar ya un poquito todo el temita de las cortezas entre comillas Para hacer las sombras voy a utilizar la paleta de correctores que tiene ahí un montón de tonos marrones Después los otros correctores también pero en crema esta paleta yo creo que tiene los tonos más oscuritos Y ya está Luego el lápiz y el eyeliner La idea de hacer el pómulo tan marcado desde el principio es que después yo pueda con la textura jugar y hacer todavía más volúmenes Por lo que a esta altura de aquí me meto hacia adentro como si todo esto fuese volumen Y después ya sigo para abajo Y así esta zona también hace como si estuviese hacia adentro Y me hace esa textura que después con la madera cuando esté más o menos todo hecho Pues espero Pues va a tener un efecto de volumen y textura a tope ¡Suscríbete al canal! 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 para dar así un poquito más de volumen pero es que soy muy blaquita no se nota mucho y ahora repito un poco los mismos pasos que en la cara pero ya un poquito más más abiertas las ramitas lo que voy a hacer también es de momento reservar una zona para las flores y voy a utilizar es que no sé como hacerlo porque no tengo algún lápiz muy guay bueno primero de qué color voy a hacer las flores naranjas naranjas y amarillas pues voy a coger con el amarillo con el labial amarillo y voy a marcar donde quiero que vayan las flores a ver qué tal porque maquillarme el cuello me cuesta bastante para hacerme un poco una idea y así por esta zona no pongo rayitas a ver qué tal cubren estos labiales para luego hacerme las flores yo creo que bien pues eso ahora otra vez con el pincel de difuminar y la sombra marrón vuelvo a marcar un poquito toda la textura de las ramitas sonrera no pongo rayitas Voy a pasar a las cúmeras y lo que voy a hacer es primero rellenarlas de amarillo y después darle los volúmenes con el náj. ¡Suscríbete al canal! Bueno, más o menos no se ve mucho. Además están muy derretiditos porque hace mucho calor. Pero bueno, más o menos quedan así. Lo que voy a hacer es con un graso bordear un poquito también para darle sombras a las flores porque si no la verdad es que no se ven mucho. Y así por último termino con el eyeliner haciendo ya la profundidad final. ¡Gracias! Termino maquillando los labios haciendo un poco el mismo degradado que en las flores. Y hasta aquí el maquillaje de hoy. Esta sería mi propuesta de diosa de la Tierra. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!